¿Cómo se diagnostican las infecciones óseas? Porque es una cosa que posiblemente vayáis a ver más adelante. Vamos a ver la primera parte que es el tema de la infección articular. Los objetivos de esta clase serán entender las vías de acceso a la infección articular, entender la etiopatogenia y la causa. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos tener con la infección articular? ¿Cómo los vamos a diagnosticar y cómo los vamos a tratar? Como definición, la infección articular es un proceso inflamatorio agudo, articular, producido por la invasión y la multiplicación de microorganismos biógenos. Hay que tener en cuenta que siempre es un cuadro grave, ahora veremos más adelante por qué, pero cuando tenemos una afectación del cartílogo articular, acordaros que el cartílogo articular es una estructura vascular, entonces cuando se destruye no se regenera, y por lo tanto cualquier destrucción de este cartílogo articular asociado a estas infecciones articulares puede producir secuelas permanentes con graves trastornos funcionales para el paciente después. Tenemos tres vías principales de acceso de los gérmenes a la articulación. Lo estamos viendo en este dibujo que tenemos aquí. En primer lugar tenemos lo que sería el acceso directo, entonces esto sería una infección que se produce en la articulación secundario a una intervención quirúrgica, una punción de la articulación, un traumatismo, eso serían todos vías de afectación de la articulación por inoculación directa, se dice. Luego, el segundo tipo sería hematógeno, como estamos viendo, y tenemos el hematógeno y por contigüidad. El hematógeno es una infección que tenemos, se produciría secundaria, una infección que tenemos en otra zona del cuerpo, es bastante típica en niños, entonces pues una amigdalitis, una autitis, una faringitis, cualquier infección en otra parte del cuerpo puede a través de la vía hematógeno, la sangre, infectar esa articulación que puede estar en un sitio completamente diferente a donde está esa infección inicial. Y finalmente la tercera vía sería por contigüidad, donde tenemos una infección en los tejidos blandos que están alrededor de la articulación, un ejemplo sería a lo mejor un panadizo que es una infección ungueal, ese panadizo va a más, que infecta el hueso, la falange, debajo, ¿vale? Entonces, o un absceso, cualquier infección que tenemos en los tejidos blandos alrededor de esa articulación, pues por contigüidad podría infectar la articulación. Entonces, aquí las tenemos, el primero sería por inoculación directa, volvemos a repasar lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, esto sería una afectación directa por algún procedimiento, por algún traumatismo, por alguna herida, por alguna inyección, una afectación directa, una inyección de gérmenes, la articulación. En segundo lugar, sería por continuidad, entonces tendríamos una infección supurada de partes blandas periarticulares o incluso el mismo hueso, si tenemos un foco de osteomielitis, una infección del hueso, ese hueso luego puede llegar, en segundo lugar, a infectar la articulación que está al lado. Y finalmente tenemos la vía hematógena, que lo más común es que se produzca en niños, y cuando se produce en adultos, suelen ser en adultos que tienen problemas de inmunosupresión, ¿vale? Inmunodeprimidos, pacientes adictos a drogas por vía parenteral, etc. Vamos a ver qué es lo que pasa exactamente cuando tenemos una afectación de la articulación por gérmenes. Los gérmenes llegan a asentar sobre la membrana sinovial. Acordaros que la membrana sinovial es esta capa que envuelve el cartílago articular. Tenemos el hueso subcondral, el cartílago articular y la membrana sinovial cubriendo ese cartílago articular. Entonces tenemos esos gérmenes que asientan sobre el cartílago articular. Estos gérmenes empiezan a reproducirse, empieza a producirse un exudado, una inflamación en esta zona. Esta inflamación y exudado llevarán a una pérdida de la filianza del líquido sinovial. Esto significa que el líquido sinovial, que es el líquido que nutre, que aporta esos nutrientes a las estructuras articulares, pierde sus propiedades. Entonces como pierde sus propiedades, no lo nutre, no llega bien, lo que tiene que llevar a ese cartílago articular empezamos a tener focos de necrosis en el cartílago articular. Y todo esto va a llevar a un proceso inflamatorio con liberación de un montón de enzimas que van a ser destructivas. Van a ser proteolíticas, van a destruir las proteínas, van a destruir el colágeno y producir ese deterioro aún más del cartílago articular. Finalmente el resultado final de todo este proceso es esa destrucción del cartílago. Es un proceso realmente rápido. Más o menos desde que se inicia la infección hasta que se produce esa destrucción del cartílago, pasan unas ocho horas. Una vez que tenemos una infección del cartílago articular, pueden producirse varias complicaciones posteriores. Entonces acordaros que esto es una infección y es como si tuviésemos dentro de la articulación un saco de pus y de material infectado. Todo ese líquido sinovial estará infectado, entonces buscará una salida, buscará un drenaje. Y esto es lo que va a llevar a esa infección. Entonces vamos a ver dónde puede drenar ese líquido que tenemos aquí. Todo este líquido que tenemos aquí dentro de la articulación, ¿dónde puede drenar? Pues puede drenar a las partes blandas que están alrededor, al músculo, al tejido sucutáneo, puede drenar a la piel, puede producir un absceso o puede producir una apertura en el tejido, en la epidermis, que se llama una fístula. Ya cuando llega a salir al exterior, se llama una fístula. Por otra parte, no solo a buscar una salida, pero que también puede infectar el hueso adyacente, la metáfisis y la epífisis del hueso adyacente, producir esa destrucción y una osteoartritis de la articulación. Y esta osteoartritis y esta destrucción lleva a varias secuelas a largo plazo y puede ser o bien la producción de rigideces, que ese paciente no pueda mover bien esa articulación o incluso luxaciones si tenemos esa afectación de los tejidos blandos alrededor. Y en niños, sobre todo, se produce una necrosis de la epífisis, que se encuentra, sería como la segunda capa en el hueso, tenemos la metáfisis y luego tenemos la epífisis, que es la zona de crecimiento del hueso en niños, donde en niños podría producir una necrosis de esta epífisis y problemas de cimentías en niños, en el crecimiento, problemas con el crecimiento en esa zona del hueso. En líneas generales, el germen que más frecuentemente causa la artritis aguda en todas las edades será el staphylococcus. Son gran positivos generalmente, pero sí que en recién nacidos podemos tener también afectación por el streptococco o el E. coli, que es un gran negativo. En lactantes y hasta niños de 5 años de edad también es relativamente frecuente encontrar el quinquela-quingai y en más de 5 años y en adultos lo más común es el staphylococco. ¿Y dónde es más común encontrar estas infecciones articulares? Lo más común es en la rodilla, ¿vale? Es la articulación que más frecuentemente se ve afectada, seguida por la cadera, el tobillo, el codo y no tan frecuente, pero sí que pasa de vez en cuando, afectación de la articulación temporomandibular. Entonces, estos pacientes cuando tienen una artritis de la ATM, la clínica que presentan es sobre todo una limitación del movimiento de la articulación. No suelen presentar tanto dolor, sino una limitación del movimiento. Los signos de infección son evidentes. Acordaros que los signos de infección, pues ya lo vimos en la clase de infecciones. Tenemos el calor, el rubor, el tumor, el dolor, pues estos signos serían evidentes. Suele partir una infección sistémica, ¿vale? Por lo tanto, la vía sería hematógena, la vía de acceso. Y como suele pasar no solo en la ATM, pero en la mayoría de infecciones articulares, las radiografías tempranas suelen ser negativas. Vamos a ver muy poco. Si en un paciente con una artritis le hacemos una placa, en el momento que lo sospechamos, lo normal es que la placa sea normal o con unos discretos hallazgos que veremos ahora a continuación. Porque lo que podríamos ver en la placa es esa destrucción del cartílago articular y esa destrucción del hueso no se ve hasta un poquito más adelante. Por eso, las radiografías en general en las artritis y en las osteomielitis, que vamos a ver en la siguiente clase, inicialmente, son negativas. Acordaros que las artritis, pues tenemos ahí un líquido sinovial, que se ha infectado, entonces se convierte en un saco de pus, ¿vale? Igual que sería un absceso parecido. Por lo tanto, vamos a tener ese signo clínico de fluctuación y si pinchamos esa articulación con una aguja, el líquido que sacamos de la articulación será purulento, que habitualmente son unilaterales estas afectaciones de la ATM. Vamos a ver las manifestaciones clínicas en general, las artritis aguda, tanto en niños mayores como adultos, la clínica va a cursar con un dolor intenso sobre la zona, dificultad para mover esa articulación. Lo normal es que los pacientes adopten una postura antiálgica, esto significa que suelen colocar esa articulación en una posición donde no les duele, ¿no? Como estamos viendo en esta foto de un lactante donde tiene una afectación de esta articulación de la cadera y adopta esta postura antiálgica para evitar que le duela. Cursan los pacientes con fiebre, suelen tener mal estado general, suele haber bastante afectación sistémica y a la exploración lo que vamos a ver es humefacción, signos inflamatorios, enrojecimiento, calor, ¿vale? Todo esto, toda esta afectación de la articulación. Entonces, el diagnóstico, primero, se basará en la clínica que tiene el paciente y después de esto nos pasaremos a hacer pruebas típicas que serían una analítica donde lo que vamos a ver es la inflamación, el proceso inflamatorio y un aumento de todos esos parámetros inflamatorios analíticos que van a ser aumento de la serie blanca, leucocitosis con elevación de la velocidad de sedimentación eritrocitaria y aumento de la PCR. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que veríamos en las radiografías. Entonces, la radiografía que tenemos aquí a la izquierda, estamos viendo realmente que el cartílago articular está respetado, es normal, se ve un cartílago articular limpio, no vemos rarefacción, pero sí que vemos un aumento aquí en esta zona de la línea interarticular. La línea interarticular es el espacio que existe entre los dos extremos óseos que forman esa articulación. Entonces, la línea articular se ve aumentada de tamaño, ¿por qué? Porque tenemos un proceso inflamatorio y un edema de esa articulación que producen estos cambios radiológicos. Y conforme va pasando el tiempo, fijaros en la diferencia entre esta radiografía y esta. Aquí, ¿qué vemos? Vemos que esa línea articular está desapareciendo, que ha colapsado, y cuando nos fijamos en el cartílago articular, vemos que hay una destrucción del cartílago articular. Ya no tenemos esa línea nítida, limpia, donde no se ve afectación del articular, no. Tenemos una rarefacción del hueso y del cartílago. Entonces, esas serían las imágenes radiográficas más tardías. Aquí veríamos un ejemplo de un paciente con una artritis aguda ya bastante avanzada de la cadera derecha. Y fijaros en la diferencia entre la cadera derecha y la cadera izquierda. Aquí tenemos una destrucción prácticamente del trocánter, de la cabeza del fémur, desaparición de esa línea articular, una afectación del hueso. Totalmente diferente a lo que sería una articulación medio normal, porque esta tampoco es normal del todo, pero tiene menos afectación que la que tenemos en la derecha. Otra prueba que podemos realizar si tenemos dudas con el diagnóstico es la ecografía. La ecografía lo que nos va a permitir simplemente es ver si hay un derrame, si hay un aumento de líquido dentro de la articulación. No nos va a decir nada más. No va a visualizar bien cómo está el hueso, no nos va a decir qué características tiene ese líquido, solo nos va a decir si hay líquido o no la hay. Pero bueno, si hay un aumento del líquido, pues es una prueba más que tenemos para ayudarnos con el diagnóstico de esta artritis articular. Aquí estaríamos viendo la articulación con un aumento del espacio interarticular, un aumento del líquido. Esto sería un ejemplo de un paciente normal sin aumento. Pero la prueba estándar para diagnosticar una artritis articular y que debemos hacer siempre que se sospecha va a ser la punción articular. La punción articular lo que nos permite es sacar líquido de esa articulación. Vamos con un poquito de anestesia local, hacemos una punción, aspiramos el líquido que hay dentro de la articulación y vamos a analizar ese líquido. Ya a simple vista vamos a ver si es un líquido turbio, si es un líquido purulento, si es un líquido hemático. Eso ya nos va a orientar bastante respecto al diagnóstico de esta infección articular. Pero aparte de poder verlo a simple vista, ver el aspecto que tiene el líquido, también vamos a poder enviar ese líquido para estudio microbiológico y analizar cuáles son los organismos que están produciendo esa infección. Entonces esta sería la mejor prueba, la prueba Gold Standard, para diagnosticar la infección articular. Pasamos ahora a lo que es el tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar estas infecciones? Acordaros que son urgencias. Tenemos que tratarlas rápidamente. Y por este motivo vamos a empezar con un tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro hasta que tengamos esos análisis. Y va a ser intravenoso, porque intravenoso será más rápido la acción del antibiótico. Y si al cabo de unos días vemos que esos signos de infección van remitiendo en la articulación, entonces en ese momento podríamos pasar a administrar los antibióticos por vía oral. Pero solo si vemos que la infección va a menos. Es importante completar la antibióterapia durante tres semanas. Y necesitan un tratamiento bastante largo, porque una articulación no tiene la misma vascularización que tienen otras estructuras del cuerpo. Los antibióticos son más difíciles de tratar. Luego ese líquido que hemos mandado a analizar, nos dirán al cabo de tres o cuatro días cuáles son los géneros causantes, la sensibilidad antibiótica que tenemos, y entonces vamos a saber exactamente qué antibióticos tenemos que administrar a ese paciente. Entonces esto es muy importante. Empezaremos con una antibioterapia empírica para pasar luego a una antibioterapia dirigida según el cultivo de la articulación. Y tiene que ser el cultivo de la punción aspiración. El hemocultivo no es una prueba fiable, solo es positiva entre un 40 y un 50% de pacientes. Los hemocultivos en general no los vamos a poder utilizar para orientarnos sobre la infección que tiene ese paciente. Vamos a necesitar el cultivo del líquido articular. Y para el tratamiento, vamos a hacer un tratamiento escalonado y pasaremos con los antibióticos. Podemos valorar hacer aspiraciones repetidas el líquido articular y ver si con eso mejora. Y si no mejora, tendríamos que pasar ya a lo que es una intervención quirúrgica. Empezaríamos también con la artroscopia, que sería la cirugía mínimamente invasiva. Sería lo menos agresivo. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es insertar un artroscopio, una cámara, unos instrumentos, desbridar, quitar el tejido necrótico, limpiar el líquido, lavar la articulación. ¿De acuerdo? Pero el problema con la artroscopia es que al ser una técnica mínimamente invasiva, quizás no sea suficiente para drenar esa articulación del todo. Entonces, si vemos que la respuesta no es adecuada después de una artroscopia, tendríamos que pasar ya a la cirugía más agresiva, abierta, que sería una artrotomía, como estamos viendo en esta imagen. Y aquí sí que nos permitiría verlo bien, desbridar bien todos esos tejidos y limpiarlo bien. Pero este sería el último escalón. Primero, intentaríamos hacer funciones de aspiraciones repetidas sacando ese líquido, limpiando con suero la articulación y viendo si con eso es suficiente. Si con eso no mejora, pasaríamos a la artroscopia y si con la artroscopia no es suficiente, ya pasaríamos a una artrotomía. Y como ya he comentado anteriormente, estas infecciones pueden tener varias secuelas, desde una rigidez articular por la artritis que se produce, por esa degeneración del cartílago articular, la destrucción del cartílago articular. También puede llevar a luxaciones patológicas en niños y simetrías por afectación del cartílago de crecimiento, de la epífisis y una artrosis, puede producir una artrosis. Entonces, estas serían las infecciones articulares en generales y ahora vamos a ver una enfermedad en especial que es la tuberculosis osteoarticular. Se produce por micobacterium tuberculosis. Afortunadamente, pues la presencia de esta enfermedad en nuestro entorno es menos frecuente en pacientes inmunodeprimidos y tal. Donde más se ve, la tuberculosis va a ser en países en vías de desarrollo y en pacientes inmunodeprimidos. Sería raro verlo en un paciente en un país desarrollado totalmente sano. Entonces, la tuberculosis, aparte de todo el rango de manifestaciones que puede tener esta enfermedad, que tiene un montón, que afecta sobre todo pulmones, puede afectar abdomen, puede afectar un montón de cosas, pero también una manifestación importante de la tuberculosis es la tuberculosis osteoarticular y puede afectar prácticamente cualquier articulación que tenemos. Lo más frecuente es que tengamos una afectación vertebral que se llama el mal de POT, una enfermedad de POT, pero también puede afectar la cadera, puede afectar la rodilla, ¿vale? Serían las afectaciones más frecuentes. ¿Vale? Y en algunos casos raros también pueden afectar la articulación temporomandibular. Las manifestaciones clínicas de la tuberculosis osteoarticular son más subagudas que la artritis séptica normal. Entonces, tienen un curso bastante más insidioso, más largo, tardan más en afectar la articulación, no son tan agresivas inicialmente, pero sí que al paciente le producen bastante afectación sistémica así larvada, ¿no? Entonces, a lo mejor no tienen muy mal estado general de forma aguda, pero sí que van cursando con una fiebre nocturna, empiezan a perder peso, tienen astenia, tienen poca energía, los pacientes están pálidos y la articulación presentará una movilidad limitada. No va a tener ese dolor intenso que tenemos con la artritis séptica, pero sí tiene una limitación del movimiento. En la radiología, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues veremos una afectación de las articulaciones como estamos viendo aquí, vamos a ver esta primero aquí abajo, donde vemos una desaparición de las líneas interarticulares, aquí se deberían de ver un montón de huesecitos que son los huesecitos de la muñeca, deberíamos poder diferenciarlos todos y como veis en esta placa es difícil, ¿vale? Han desaparecido desde esas líneas articulares, tanto en esta como en esta, vemos una afectación, una rarefacción del hueso. Ese sería un ejemplo del mal de pot, es la tuberculosis vertebral, una afectación de estas vértebras, igual tenemos una desaparición de las líneas interarticulares y una afectación del hueso, fijaros en la diferencia entre el hueso enfermo y el hueso sano, y aquí en la rodilla, pues aquí vemos claramente esta desaparición de la línea articular y la afectación, sobre todo en esta, se ve muy bien, la afectación del extremo óseo, ¿no? Con esa rarefacción del hueso y pérdida del cartílago articular. También se pueden producir otros hallazgos radiológicos que son como unas formaciones más radiolúcidas, más lísticas, y lo estamos viendo aquí, en esta tibia, estamos viendo estas imágenes de afectación, aquí ya no es la articulación, sino es la diáfisis, ¿no? de la tibia, y aquí otra imagen, y luego hay una imagen muy típica que se puede producir, esa espina ventosa, donde vemos que este hueso se ha aumentado de tamaño, está aumentado de tamaño, porque produce como una expansión quística del hueso, y esta imagen radiográfica se llama espina ventosa. Entonces, todo eso es muy típico de la enfermedad tuberculosa. El estudio de esta enfermedad es algo diferente a la artritis séptica, acordaros que la tuberculosis es una enfermedad sistémica, por lo tanto, como todo, vamos a basarnos en la clínica, vamos a hacer esas radiografías y ver esos cambios radiológicos, pero para confirmarlo vamos a hacer el test de Mantus, que es el test de la tuberculosis, haremos un examen del líquido sinovial, tanto para ver las propiedades del líquido sinovial, igual que en uno con la artritis séptica va a tener esa pérdida de la filianza con bajo densidad, aumento de las proteínas y tal, y también vamos a hacer un estudio bacteriológico del líquido sinovial que nos dará un diagnóstico, pero al contrario con la artritis séptica que con la punción articular es suficiente, el dato más fiable para poder diagnosticar una infección articular por tuberculosis va a ser el hallazgo de la lesión típica tuberculosa en las biopsias, las biopsias es lo que nos dará el diagnóstico definitivo y el tratamiento será el tratamiento de la enfermedad de base, por lo tanto necesitaremos ese tratamiento de la tuberculosis que son las drogas antituberculares que pueden ser pisonia acida, el PAS, el etambutol, la estrofemicina, hay combinaciones, hay regímenes, simplemente lo que tenéis que saber es que se tratan con estas drogas, tenemos que inmovilizar esa articulación temporalmente hasta que se haya curado con dispositivos ortopédicos y yesos y luego una vez recuperado pasar a una rehabilitación con ejercicios pasivos y activos para evitar la anquilosis y la rigidez completa de la articulación y si no mejoran pues tendríamos ya una indicación para el tratamiento quirúrgico que sería un tratamiento igual que para la artritis séptica que hemos visto antes no cambia ¿vale? entonces tendríamos ese tratamiento escalonado con un intento inicial con la artroscopia y si no funciona la artrotomía para desbridar toda la zona ¡Gracias! 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 Gracias.